¡Suscríbete! Este programa, darle continuidad Ya teníamos un rato que no grabamos Pero la verdad es que ya es diciembre Ya todos nos queríamos ir de las pinches ocasiones Ya nadie quiere hacer nada Pero bueno, ya estamos aquí Pues de nueva cuenta, ¿no? Sí, pues ya, con todo Esperamos, como le dijimos en el video anterior Esperamos grabar más seguido Que por cierto, amigos, quiero comentarlo Hay un video que se perdió, amigo Sí, hay un video que se perdió Estaba bueno Pero se perdió Ya ni llorar es bueno, güey Hubiera estado interesante porque nos pasamos de lanza tantito En este episodio A verlo subir Estaba interesante Quisimos innovar, hacer cosas nuevas Esperemos, a ver Si tenemos ganas de volver a hacer lo que hicimos Yo creo que sí, güey Yo creo que sí, sí puede salir Pues sí, igual Hay muchos episodios que no han visto la luz, güey Todavía, ¿vale? Sí, eso que vamos poquitos, güey Sí, es que vamos despacio, güey No llevamos ni 15 videos, creo, güey Y así queremos crecer No, mames Y llevamos, ¿sabes cuánto tiempo llevamos? Haciendo esto No sé, unos 5 meses Sí, güey, 5 meses, güey Sí, wow Y ni 15 pinches videos llevamos Ni 15 videos Subidos Grabados, sí Y ya llevamos, no sé, güey Igual unos 18 Algo mejor Algo mejor Nunca van a ver la luz Eso sí En fin Pues ya estamos aquí De nueva cuenta Una vez más A darle a este programa de podcast Ya tengo mi micrófono Ya hay dos micrófonos Ya Ya por fin, más o menos No son parejos O cada quien a su estilo Pero ya es algo Algo es algo Algo es algo Así es Y pues hoy vamos a hablar Después de diciembre Las vacaciones Ya ves que ya cuando crecemos Ya estas fechas Pues se vuelven ya gastos Este Se vuelve un año más de vida Solo en compromisos Metas nuevas Que nunca cumplimos Sí, pues de hecho Vamos Vamos a continuar, ¿no? Lo que habíamos empezado En el video anterior Por si lo vieron Pues ahí vieron Que Escucharon Que Pues hablamos un poco De los propósitos Cómo percibimos Las fiestas Navideñas De grandes Cómo eran de pequeños ¿No? La neta Y pues vamos a continuar Por ese rumbo, ¿no? Pero creo que querías tocar Un tema antes de eso Que era lo del dichoso pendón ¿No? El pendón Fíjate que sí Este Yo no para los que digo Si llegamos a otras partes Del mundo No, mamá Güey Ni en Mayut Te la van a escuchar Güey Bueno, solamente digo Aclara, aclara, aclara Que estamos en Chilpancingo Guerrero Y pues aquí Hay una festividad Un ¿Cómo se le llamará eso? Una tradición Tradición Que es el famoso pendón De Navidad y el Nuevo Que es el que pues inicia Exactamente La feria de aquí De Chilpancingo, ¿no? Es conocido por muchos Y bueno, este año Bueno, el año pasado no hubo Por obvias razones Pero pues este año estaba en duda Y supuestamente que sí Pero vemos que hay muchas inconformidades Otros están muy alegres Pero ¿Tú qué piensas, amigo? Sigue a la... Bueno Sigue todavía como a la deriva, ¿no? Al menos yo no he visto una noticia Que digan que sí o que no Y eso me preocupa Porque honestamente Yo sí quiero ir Sinceramente Sin hipocresías ni nada Y sí, obviamente Hay muchas diferencias de ideas Entre las personas Sobre todo los de aquí de Chilpancingo Yo entiendo que muchos Están preocupados Por la salud de otros Pero... Pero seamos francos Leí un comentario Que lo comentaba hace rato En Facebook Claramente Va a ir Quien quiera ir Y se van a quedar en sus casas Quienes quieran quedar en sus casas Ambas posturas Son totalmente Respetables Y muchos van a decir Sí, pero pues En la tasa de Contagiados va a aumentar Y todo Yo lo único que puedo decir Aunque suene un poco tonto Y al mismo tiempo optimista Es que Sí o sí Nos tenemos que Enfermar De esto No podemos Estar totalmente Inmunizados Ante la situación Que se está viviendo De Pues de De pandemia Ya es que no No hay que mencionar La palabra Porque está No, neta YouTube se enoja Este Pero no Sí, neta O sea Yo en lo personal Si quiero ir Me hace falta un desestrés A mi manera Como yo lo quiero Cada quien tiene su manera Pero yo sí quiero Mi desestrés A mi manera Sí, sí, sí Ojalá y salga Para que la economía De Chilpancingo Se reactive Hay que reconocer Que aquí en Chilpancingo Honestamente Sin denigrar La zona geográfica No es un lugar Para vacacionar No es un lugar Que los turistas Optan Y decir No, pues vamos A Chilpancingo A pasarla bien Sabemos que no es así Hay pocos lugares La verdad A mi me gusta En lo personal Pero Yo tengo entendido Que en estas fechas O en esas fechas Es donde hay mayor Ingreso A A los negocios Y pues Eh Yo puedo decir Que pues ojalá y salga Y Pues ya si van a andar ahí Si se llega a hacer Pues cuidarse Tratar de Cuidarse Digo Mantener la distancia Va a estar bien cabrón Lo sé Pero lo único que yo puedo decir Es de que Si van a ir Y ustedes quieren ir Vayan Si no quieren ir Y prefieren quedarse en sus casas Pues quédense en sus casas Cualquiera de las dos posturas Eso es lo esperable Sí, realmente sí Mira Yo tampoco Te voy a ser sincero Este año yo No Realmente ya me espero Con el César Y perdón Digo No estoy seguro Se vaya a ir Tan seguro Como tú lo estás Pero Pues igual He escuchado muchas personas Que dicen Sí, pues está mal Todo Que por la pandemia La nueva variante Ajá Sí, sí Que viene Y pues sí Obviamente También van a venir Muchas personas Porque vienen personas De muchos lados De los lados de Guerrero Incluso de otros estados Pero mencionaste Que fue muy importante Que reactivar la economía Y sí es cierto Desde lo más pequeño O sea Yo llegué a ver Las veces que asistí al pendón Personas Niños Señores Señoras Que andaban recogiendo latas No sé si te acuerdas Sí Es que se vende bien Se vende bien Y o sea Se paró la mienta Al mismo tiempo Sí Y no eran bolsas De esas de basura Eran De esas bolsas Que son como de red No sé si te acuerdas Sí, bolsas grandes Pero enormes O sea Las arrastraron Y parecía que iba santa Ajá Y yo digo Órale La verdad Me dio Como que Cierta alegría Porque dices Órale Como Donde algunos ven basura Otros ven una entrada de dinero Un tesoro Sí Un tesoro Realmente Y digo La meta Qué chido Bueno Y regresando a lo otro Creo que coincido contigo También Ya es de cada quien Quien Decida asistir Obviamente Quien se quiera cuidarlo va a hacer Quien no Pues no Y seamos realistas Hay muchas personas Que dicen Que el pendón está mal Que por la El COVID y todo Pero Realmente esas personas Que dicen eso Se cuidan Afuera Pues hay que reconocer Que ya Ha habido mucha Mucho movimiento Por parte de la gente Y honestamente Estas personas van a O sea Una vez me lo Me lo Me lo dijeron Este No sé por qué Le hago la jalada Güey Si como quieras salgo Convivo Voy a bares Voy a antros Y ahora que se va a hacer El pendón Pues mucha gente Está en contra Digo En lo personal Que vaya quien quiera Y que se quiera Quedar en casa Que se quede en casa Y pues seguir Respetando las medidas De seguridad Este Usar el cubrebocas Tarde evitar Este Compartir Vasos Tabacos Cigarros Eso Evitar los abrazos Los besos Entre amigos Conocidos Besos de tres Besos de tres Para limitar Pues en cierto modo Pero bueno Que pase lo que tengan Que pasar Y pues ojalá Todas Todos Miren A pesar de todo Hay que cuidarnos Hay que cuidarnos Porque obviamente Creo que le están tomando Mucha importancia a ello Pero pues también Deseen cuenta que Ahorita vienen Épocas de muchas fiestas Si no vas a asistir ahí Vas a asistir a un convivio familiar O vas a asistir a una posada O una posada de tu trabajo Ahorita es otra cosa No me quiero meter tanto con ello Pero viene una festividad Y cuando Son de esos días De que hay Se vela Para Ya grande Y pues también Las personas se reúnen O sea Es mañana Es mañana Cierto Mañana Mañana a 12 Así es Mañana a 12 Pero bueno Como te dije No me quiero meter tanto en ello Pero Te vas a lucir Pinche Juan Diego Así que Hay que dejarnos De tomar un poquito En serio las cosas Quien quiera ir Que vaya Y que no Pues que se quede en su casa Como decías Ante todo Y la decisión que tomen Siempre cuiden Y lo que decidan Es respetable Es respetable Así es Cada quien Hace subido un papalote Y punto Exacto La neta Fíjate que ahorita Que hablábamos De la festividad religiosa Me acordé En mis tiempos De estudiante universitario Y también de mi maestría Y me puse a pensar En el famoso Guadalupe Reyes Alguna vez lo hiciste Si te aventaste Toda esa temporada Metiéndole duro A Tomayan Si de hecho La vimos juntos Creo que si Estuvo bien intenso Realmente fue un año Nada más Que lo he hecho Que si fue así Intenso Pero lo recuerdo Con mucho amor Pero dije He dicho también No lo volveré a hacer Porque es malo para la salud Realmente esa vez Me acuerdo Que no lo pasé tan bien La fiesta de año nuevo Porque si ya me sentía Hay algo cuando tú sientes Que ya Que tu cuerpo dice Ya O sea Ya cabrón Ya Amigo Date cuenta Ya Y me di cuenta Y fue por eso Porque desde Guadalupe Todos esos días Todas esas festividades Le dimos duro Y Nelly Pues fíjate que El Guadalupe Reyes Yo si me acuerdo Y la verdad Una vez Si me pasé De lanza Pero Pues son Recuerdos Que ya quedan Me imagino Que muchas personas Algunos que nos han escuchado Que han tenido Su experiencia O su acercamiento Con Con ese Evento Tradicional Típico Clásico Es como un maratón De levantar Tu cerveza Y decir Ingesu Ingesu Hasta que Hasta que Cabe las fiestas Pero si Amigo Si no lo has hecho Hazlo Es una buena experiencia Interesante Es divertido Si hay algún adulto Que lo ha hecho Sería divertido Que le diera un like A esto Porque la verdad Hay mucha gente Que se agüita Por eso Pero pues En fin No me quiero meter Con esos temas Pero pues es divertido Es divertido Yo si te aconsejo Que lo hagas una vez En tu vida Y no hacerlo Solo por Por ponerte Convivir Convivir Hazlo con amigos Compartir cosas Es divertido Experiencias Eso Eso es todo No nada más Es envegarte A lo loco Nada más Por quedarte Noqueado No ¿Tienes alguna anécdota Tú en Guadalupe Que digas Esta estuvo bien chingona Y la voy a rodar Aquí en mi corazón Y en mí Yo creo que Sí Fue en una posada Que tuvimos En el trabajo Fue algo Estuvo chida Esa posada Me acuerdo Estuvimos El club El club Que por cierto Espero que Nos reunamos El club Próximamente Y nos tomaremos Una foto Y la subiremos Al canal Bueno a la página Para que conozcan Al club La verdad Pero bueno Fue en la posada Y alguien del club Dijo Me invitamos a una fiesta Vamos Ajá Y dije Ah ok Vamos Ya me estoy acordando Vamos Vamos Y sí pues O sea De hecho Es el cumpleaños De ese güey Sí El siguiente domingo Sí Ah pues para allá voy Porque ya sabes Para dónde va Sí Me encontré su esposa Me dijo No está invitado El 19 Gracias 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 Ah sí Pero bueno Fuimos Llegamos Ya íbamos contentos Sí Íbamos contentos Y pues nos atendieron Como reyes Sí Estuvo bien padre Estuvo bien padre Y empezamos A lo que íbamos A seguir comiendo Seguir echando relax Bailando Comiendo Todo 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 Sí Me puse Muy 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 contento La verdad Sí Terminé medio destruido Y Lo que me pareció No sé si te acuerdo Lo más divertido Fue que Creo que Al segundo O tercer día Fue el pendón Ajá De hecho Fue el otro día Fue el otro día Entonces fueron Y creo que Un día antes de la posada También ya habíamos estado Haciendo algo Alcoholizando Alcoholizando Y bueno Fueron Esos tres días seguidos Y al otro día Pues fue eso Y fuimos con los Con las personas Que nos habían invitado A la fiesta Y seguimos Porque ¿Qué? ¿Cómo están? ¿Qué? ¿Recuramos? Estuvo muy divertida Estuvo muy divertida Y lo más chido Es que Ya nos tratan Como Bueno Por lo menos a ti Ya nos iba ahí Pero ya te reconocen Como eso ¿No? Quedó esa Anécdota Anécdota Y amistad Por así decirlo Porque como dices Ya te ven Y el 19 Ya nos esperamos Y ya nos ubican Sí, güey Por eso Y porque pues Realmente nos divertimos Y no anduvimos Impertinentes Como Algunas personas Ya en estado de vida Y que por ese tipo De personas Todos salimos pagando Sí Todos los que Llegamos Algunas Tomarnos una copa Es por eso Que sean agradables Amigos O sea No es cosa De nada más Ponerte Bruto Lo güey Es convivir Platicar Bailar Contar los chistes Tómate una foto Una selfie Sube las redes sociales Platica Convive Pero no No te pongas En mala copa Exacto Es lo peor que puedes hacer Y pues bueno Ahora sí que depende De cada persona Porque yo conozco Individuos Muy tranquilos Cuando beben Güey Son un demonio De Tasmania Hasta te ganas De decirle Güey Vete para allá Ya no vengas La meta Pero en fin ¿Y tú? ¿Tienes alguna? Te conozco Recuerdo O sea Tengo muchas experiencias La verdad No tesoro ninguna En especial Pero recuerdo una Cuando fui estudiante En mi último año De mi universidad Cerré la tienda Que estuve trabajando 24 horas Y eran como Las cinco y media Y dije Voy a cerrar Güey Y me fui al pozole A la colonia De la villa Allá en Tixla En mero 12 Así que pues llegué Me dijeron Como rey Encontré Gente que yo conozco De mi universidad Que conocí en ese momento Siéntate Güey Ven Toma esto Come el otro Y la foto Me la pasé bien padre Y en padre Y esto desde las 10 de la mañana Hasta las 12 de la tarde Y me la pasé bastante bien Hacía mucho frío Me acuerdo Agarré un zarape De la tienda Un zarape de la tienda Como de un tigre En una cascada Algo así Y en chistosa Me puse Y me voy caminando Hasta la villa Así estuvo Estuvo divertido ¿Qué haces güey? No sé No vamos a cortar esto Seguimos Seguimos ¿Por qué no quieres acaso Hacer un live en tu lista? Un live Mientras grabamos Bueno pues también ¿Por qué no? Se me pasó decirte Antes de empezar Pero ahorita continuamos Bien Este Si la verdad Disfruten amigos Como ya lo habíamos comentado Desde el episodio anterior Y si no lo han visto Vayan y véanlo Para que sepan De lo que hablamos Son muy chidos Estas épocas Realmente disfruten amigos Porque Y disfruten bien Y en familia Porque ya no van a regresar Ya no van a regresar Y tal vez el año Que viene Tú dices Ah Dicen Entre Todo lo que está pasando Te crees eterno Pero no No De hecho no es eterno No El tiempo pasa Ahorita gozas de salud Y El próximo año Quién sabe ¿Vale? Así que Ese es otro punto Muy importante güey De que El tiempo pasa Y honestamente No No perdona a nadie Es ahí donde yo Me pongo a pensar Y también a comentar A los más jóvenes Digo Voy a aprovechar tu tiempo Vi un meme Que a mí me gustó mucho Voy a poner más atrás Ahí Creo que ya agarra Ahí está Ups Bien Creo que ya está Ahí está mi cochillo Ahí sale ¿Sabes tú? Sí Si no Pues te recuerdas Más a tu Derecho Si cabe No Sí Va Este Sí güey Y Yo siempre les digo A ellos Que aprovechen los momentos Vi un meme Que en lo personal Me hizo reflexionar Pero no tanto para mí Si no para los que son más jóvenes Por ejemplo Yo he notado Me he dado cuenta mucho Que hay personas Este Más jóvenes Que tienen una relación Desde los 15 años Güey O 14 Y siguen con la misma persona Yo no digo que esté mal O sea Está chido Está bien Pero güey Estás desperdiciando Un buen de tiempo Cuando Tú lo has dicho Vas a conocer a más gente Güey Sí Vas a conocer más gente Chale Me tocaste un punto Del que De hace tiempo Quería hablar Y ya se están conectando Varias personas Para que ahorita También comenten Qué onda Por cierto Para los que lo están viendo Estamos grabando Un episodio No estamos Grabando nada en vivo Bueno, más que el Instagram Es un episodio Que van a ver La próxima semana ¿Vale? Comenten A ver Qué les parece Igual sacamos más temas Ahorita Saludos Este Creo que nos estamos saliendo Tantito del tema De Navidad Tantito Pero Pero sí quería comentarlo Güey Porque Honestamente Yo digo Que esta clase de experiencias Hay que vivirlas Y no No es bueno Enfrascarse Honestamente No está chido Enfrascarse ¿A qué te refieres? ¿Te refieres A que, por ejemplo Es que he conocido personas Que desde sus 14, 15 años Siguen con la misma persona Y me han comentado Que han dejado de hacer Porque esa persona Se los Como que se los impide Y yo digo Güey, mejor aprovecha Tu juventud Experimenta Vívela Pero Esto no más aplica Para las personas Que son más jóvenes Güey Sí ¿Entre qué? Son más jóvenes 15 a 20 15 a 20 Exactamente Porque ya de ahí Pues también Tienes que empezar A agarrar con seriedad Tus relaciones En cierto modo No, porque no siempre Va a ser lo mismo De mi noviecita Ya, sí, ya Ya mañana no me gusta O sea, adiós Pero No mames Que sí llega a pasar No, pues sí Pues sí Pero bueno Lo que ibas Y creo que Es a lo que Te estás refiriendo Específicamente Que sí Yo también lo he notado Es que mi novio No me deja Así de Tienes 15 años Como No te va a dejar No ves que mi novio No me No No me Me prohibió juntarme Con tal Pasa Pasa Chavos Y eso Neta No No lo hagan No lo hagan Y no les conviene A esa persona Ok Esa persona está mal Pues Empezando al tema Güey De sembrino Ajá Este Te digo Ya vienen varias Varias fechas importantes Viene otro año Y vienen también Los dichosos Propósitos de año nuevo Ese día Te preguntaba Si tú Cumples con esos propósitos O te planteas algo Yo honestamente Ya tiene años Que dejé de plantearme Ese tipo de cosas Porque le digo Güey Ni lo vas a cumplir O prefiero mejor Que las cosas se den De hecho Este año me pasaron Muchas cosas buenas Y este No las planeé Nunca las planifique O sea Nunca dije Me voy a comprar esto O voy a hacer esto Lo hago en tal fecha Del otro año No Y salieron las cosas Hay personas que Sí lo planean Y lo ponen Como tal Hasta en su agenda O en el calendario Y tienen que cumplirlo Pero están ya Pensando y trabajando Para ello Lo que está bien Pero Y la diversión No me queda Eso sí También Vale Ahora Muchos van a ver mal Ese comentario Que acabo de hacer Porque Y todo es diversión Y si no Si no te vas a divertir Si no vas a pasarla bien Aparte de que La mayoría de las personas Se la pasan bien En diciembre Es bueno mencionar Es bueno mencionar Desde mi punto de vista Que esta clase De propósitos Que se plantean Pues Si está chido Que te los plantees A largo plazo A mediano O corto plazo Pero Que también Recordemos Que la planificación No siempre sale Como uno lo desea Siempre hay eventos Fortuitos Que lo pueden arruinar Eso es la neta Yo también tenía Muchos planes Para este año Así que Durante el Transcurso de los meses Semero, febrero Dije No pues Quiero si me atoja Hacer esto Pero wey Como te das cuenta Tienes un gasto Te enfermas O Tienes Ocupas el dinero Generalmente se ocupa Para todo Para algo mejor Etcétera, etcétera, etcétera Pero bueno Son un chingo de cosas La verdad Que ya no Que se salen a veces De las manos de uno Wey Pero hoy No quiero hablar De cosas tristes Antes de que digas algo Bueno Recuérdalo Y también quiero retomarlo Creo que ya el tema Entonces está yendo a la mierda Pero bueno Tal vez al final Lo retomemos Estamos hablando de diciembre Sí, estamos hablando de diciembre Pero Pero Antes de que se me olvide Y no quiero incluir En otro episodio Porque ya Estamos encarregados A ver ¿Qué opinas De que quitaron El contador De dislikes En Youtube? Ah pues es una Me da igual wey O sea Me da igual Me da igual O sea X del comentario Me da igual Estén o no estén Ni nos ven wey Mataste todo wey Así que Se acabó el tema wey Este Buena forma De callarme el hocico Wey Te quiero preguntar algo Yo Estoy A mi siempre me encantó La pirotecnia De la morro wey Me encantaba wey Me encantaba un chingo Que había cuetes Las cebollitas Las palomas Las palomas Esas chingaderas Que se llevan al cielo Wey No me acuerdo ¿Cómo se llaman? ¿Qué chiflaba? Los chifladores Los chifladores Esa madre wey En una ocasión Mi abuelito reparaba armas wey Y en una ocasión Yo agarré una bala Agarré una bala wey Este No sé por qué En mi imaginación En mi mente Infantil Inocente Y al mismo tiempo Tarada Agarré la bala wey El casquillo Con la cabecita La bala concreta Si se ve lo concreto De la banqueta Ahí de cerca de mi casa Si Y le empecé a pegar Como una piedra wey No digas Wey Algo hice bien O mal Que son O sea sonó el tío wey De hecho me hubiera matado wey O sea no sé para dónde se fue el tiro No sé para dónde se lo disparaba La Ajá La cabecita La bala wey La bala wey Pues si terminaba Mi jefe me dio una cagada wey No pues sí wey Y eran temporadas navideñas Wey oye O sea Deja de lado que Te Te hubieras dado un plomazo Si le hubieras dado a alguien más wey Sí wey Pero te digo Estó bien chistoso Pues estaba morro wey Estaba como tonto wey Pegándole a la pinche bala Quería sacarle la pólvora Wey Y no wey Una Una pendejada total wey También De ahí te va otra wey Como pinche caverní con la wey ¿Qué pasa? También en una ocasión Comenzé también una pendejada bien fea wey En el patio wey También en diciembre wey Había un sillón viejo De madera Que habíamos tirado Y que era relleno de Como de acerrín No sé Pero fino wey Ajá Ya estaba seco wey Así que Fui con mi hermano wey A tirar puetes ahí wey Y se empezó a quemar Todo el pinche arbol wey No ma El patio wey Agarró este No tenía sentido común de morro wey Era morro wey Así que Sí se quemó No se hizo un desmadre wey No era una cagada wey Chal Pero fea wey O sea pinche incendio macizo wey O sea Lo de un salón de clases wey En una cuarta parte Se estaba incendiando bien feo wey Pero feísimo wey Y luego ¿Quién apagó? Se puso solo wey Este no Estaban mis tíos Mi papá Después me dio una chinga Y mi mamá pues Ahí estábamos tirándole cubetazos Con agua Hasta que se apagó wey No Estaba por andar Me dando puetes wey No O sea eso mamá No wey Y por eso wey Ahora ya Soy más consciente wey Pues digo no a la pirotecnia Mejor wey Sí me gusta verla La disfruto Pero no la consumo wey Como tal Sí Es peligroso De hecho hace rato Precisamente vi un video Donde en una fábrica De pólvora Este Se incendió Porque Wey o sea Fíjate la jalada En una fábrica De pólvora Se pusieron a soldar wey El pinche favor O sea Tú estabas morro wey No sabes wey Claro Claro Se me gusta Pero o sea Personas adultas Se pueden asoldar En una fábrica de pólvora Wey no Si es un desmadre Hasta donde di Probablemente fallecieron Tres personas Pero o sea Digo wey No mames también Que cabeza cabes Que cabeza cabes Exactamente Pero bueno Creo que ya se da un poco menos El que se juegue con pirotecnia Porque aparentemente está prohibido Aunque vemos en las calles Todavía visto en las calles Que venden Y no sé qué hace El gobierno La policía al respecto Pero bueno Sí es divertido La verdad No hay que ser Mamones No hay que ser ¿Cómo se dice? Doble cara Si es divertido Todos jugamos con pirotecnia Algunos les dan miedo Bien Por ellos Pero pues Sí hay que dejarlo de hacer un poco Yo también Me di cuenta Dejé de hacerlo O pareció Me pareció de que Dejar De Dejar de ser divertido pues ¿Vale? Cuando me di cuenta Que eso afectaba A los animalitos Sí güey Como por ejemplo A los perros Perros que le lastimaba Güey Este Pues a diferentes especies Güey Porque pues al final Eso lo haces en la calle Güey Y afectas a muchos Algo que sí También estoy muy Pero muy en contra Es este desmadre Güey Tirar balazos al aire Chal Esa es otra cosa Esa sí se llama Es una estupidez La estupidez más grande Porque ¿Por qué? Por ahora Ok o sea ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y ahorita a ver Tú sigue A ver Eso es malo Vamos a buscar A ver si hay algún significado No sé güey Se me hace una pendejada Güey Tirar balazos al aire Digo Le puede caer la bala A alguien Tiene que caer Por ley física Debe de caer Es obvio Y este Se me la dar Que caiga la bala Y que me ha De hecho ha habido reportes Yo tengo un tío Que en la cena navideña Dispararon al aire Beto saber quién Desplazaron las familias Que existen ahí en la yu Y le cayó la pinche bala En la mano Aquí Y ahí le quedó la cicatriz O sea Literal O sea así obviamente Obviamente Ellos estaban comiendo En su patio Está grande Un patio interno Y ahí le cayó La bala Yo estaba chico Yo no me acuerdo de eso Pero pues Si soy consciente de eso Pero No lo hagan amigos No es divertido Tirar balazos al aire Puede haber un accidente Pueden provocar un accidente Eviten tirar Disparos al aire Ah ¿Qué es eso? En vivo Dice Uno de los significados Hola Vanessa Hola Jarea Cuento tiempo sin vernos Es que Matas al año viejo Literal No sé por qué Algunos le dicen Que es para matar Al año viejo Y así eliminar Todo lo negativo Que el año Les dejó Fíjate güey Que se me hace una jalada Querer comenzar el año De manera violenta Hay que matar al año viejo Porque este año Hubo mucha violencia Hay que matar al año viejo Porque Por mi incompetencia No pude lograr las cosas Sí Fue culpa de marzo Ah güey Fue culpa de marzo COVID-19 Mató a muchas personas Por eso voy a disparar Como pinche animal Ay no Está cabrón güey Pero quiero pasar al tema Güey De las cenas Cenas navideñas Cenas navideñas Ok ¿Cuál es la cena Que a ti más te gusta O que crees O cuáles son los platillos Típicos que deben De cenar Es más Están en casa güey Sí me gustaría Que me dijeran Ustedes que cenan Antes de ir con eso Por ejemplo En tu casa Me imagino que Se hacen reuniones familiares ¿No? Antes güey Se perdió esa costumbre ¿Sí? Sí güey Por ejemplo A ti como Como era cuando se reunían Bueno Que tú te acuerdes En familia Este ¿Cómo se ponían de acuerdo Para ver que comían? ¿O que comían regularmente? Pues era así Ya di cuenta que un día 20 Nos comunicábamos güey Con Con los familiares Tente Por celular Llamada Lo que tú quieras Paloma mensajera güey Este Ajá ¿Qué vamos a cenar? ¿Qué vamos a comer? No pues ¿Qué tal pavo? ¿Qué tal poi? Relleno Pozole Son las comidas Que tenga más presentes güey Y obviamente postres Este Oye Hacían ponches De chingadera Nunca me gustó el ponche güey Bueno Es que Ayutl es un lugar caluroso Y ponche Sí güey No queda pues güey No me latía eso güey Entre otras Otras madres güey Otros alimentos Era un puré de manzana No mentira Era manzana Con yogur y pasas Muy rico güey Ah sí Eso sí está bien chido Y era lo que más cenábamos Y nos juntábamos así Pues nos poníamos de acuerdo Llegaban las familias De tres tíos muy cercanos Pun Y nos juntábamos ahí Como veinticinco personas Treinta personas Cenábamos Platicábamos Veíamos Titanic Este Y pues estaba chido Ahí hasta la una De la madrugada Dos de la madrugada Sí Se echaban sus chelas Algunos de mis tíos Todo chingón Pero después se fue perdiendo La costumbre de juntarnos güey Yo no sé si les pasa También a ustedes Que esa costumbre Se va perdiendo güey Sí Por diferentes cuestiones Y la verdad Precisamente como te lo decía Hace rato Cuando estábamos Comentando Lo del Guadalupe Reyes Que es precisamente Para convivir Y pues Lamentablemente Se piden esas costumbres Porque perdemos Ese sentido De la unión familiar Ese amor Porque te empiezas A preocupar Por realmente A veces tonterías Muchas veces Por tonterías De que hay Ya no quiero ir Porque ellos Siempre les gusta Por ejemplo Comer pago A mí no me gusta Ay ya va a haber intercambio de regalos Luego no me regalan nada bueno O sea Intercambio de regalos Algo que me acuerdo Muy chistoso Y ahorita Lo sé comentar también eso Pero Yo creo que Si Como lo hemos dicho Anteriormente Somos muy jóvenes Y tal vez Algunos dirán Ah tú Estás bien joven ¿Qué consejo me puedes dar? Pues sí Realmente sí Estoy joven Relativamente Pero pues De acuerdo a mis experiencias Lo que analizan Lo que veo De precisamente Esas desuniones O uniones Familiares Convivan Eso sí Convivan Porque ¿A poco no les hubiera gustado Que antes del Unos meses antes O un año antes del COVID Les hubieran dicho En la cena Mi pandemia Sí pandemia De la pandemia Disfruten Convivan Porque dentro de un año Van a cerrar a todos Y vamos a querer Estar separados Por la pinche Hablaste con un vato Ya de 100 años Convivan Júntense Convivan Pero es que es la neta O sea A mí me hubiera gustado Saber La verdad Que el próximo año Tal vez Ya no iba a ser lo mismo Que tenías que Convivir Aún No es cierto No te hagas No te hagas Fue lo mismo Para nosotros Porque nos juntamos Echamos desmadre Bueno Bueno Pero no igual No igual O sea Cambiaron algunas cosas Imagínate Vamos a juntarnos Tú sientes allá Yo acá Tú allá Tú no quedas Si te sientes en el baño Bueno A lo que me refiero Es que Valoren Las reuniones Familiares El convivir Con sus familias Con sus primos Con sus tíos Aunque después Para el siguiente año O al siguiente día Se estén odiando Y casi matando Convivan Son bonitos recuerdos La neta Que nunca volverán ¿Qué dice? ¿Qué es el Guadalupe Reyes? No sabes ¿Qué es el Guadalupe Reyes? No puede ser Decir No espero eso de ti Nunca El Guadalupe Reyes Así como yo lo Yo voy a dar mi definición Y tú das la tuya El Guadalupe Reyes Este Es un periodo De diciembre Desde el primero Hasta el doce de diciembre En el cual Consiste En que tú Con toda la disposición Fortaleza Disciplina Y coraje Te entregues A los brazos Del alcohol Vas a fiestear Vas a ir a fiestas Vas a ir a posadas Vas a ir a la A la iglesia De tu pueblo Aunque no sepas rezar Ni madres Te vas a mover Medio pedito Y así Hasta que Se acaba El doce Y ya este Puedes seguirtela Si quieres Como Gordon Tobogán Ajá Decía todo Si puedes seguirte Como si quieres O si no le paras Es el Guadalupe Reyes Yo lo hice nomás Una vez Fue desastroso La verdad Esa es mi definición Si Pues si yo Como lo dije hace rato Es un maratón Un maratón Es un maratón Ahora No siempre se trata De alcohol También se trata Algunos lo mencionan Como esa época Donde haces muchos gastos También Si El famoso Guadalupe Reyes Porque también Pues coincide Con que te dan tu aguinaldo Ah si también Te dan el aguinaldo Y pues Si Pues Eso es Guadalupe Reyes Eso es Eso es Las posadas Güey Los intercambios De regalos Fíjate que Antes No sé si te pasó Hubo una posada Güey Y nos pidieron Cierto Cierto precio Güey Ciertas cosas Acá Más o menos chiditas No yo Bueno No sé si Es de la que tú Estás hablando Te acuerdas del vato Que llegó con Un pan Unos totis Y una leche Santa Clara Ahí está Y una canastita Que agarró De otro De De un arreglo Ya estaba ahí Algo que encontró En su casa Ah huevo Esta es Güey Por eso no está chido A veces entrar A los intercambios Güey Porque Si topas a gente Que no No cumple Con el cometido O con el precio Y pues siente feo Que tú si Invertiste algo chido Realmente Y te regalan Un jabón Güey Está feo Güey Que le toque eso A mí no Güey Yo me acuerdo Que una vez Me regalaron Bueno No me regalaron Me gané Una canastita Ahí en el trabajo Con puros productos De limpieza personal Y bueno Estaba chido Estaba chido La verdad Pero este Dije No había Como Pero bueno No viste nada Cambio Güey Bueno Eso sí Bueno Antes de terminar Y pasar con lo que Vas a decir a continuación Recuerdo que esa vez De esa persona Quedamos que íbamos a dar Como tipo aguinaldos ¿No? Dulces Ya cada quien Decidía si adornar Algo chido Algo chido Bien Nosotros realmente Sí compramos Lo que regalamos No sé si te acuerdas Sí Fueron de estas botas navideñas Pero eran de las chidas O sea Eran de esas botas No de las que trae dulce Cualquier dulce Eran de las caras Sí Traía Sí estaba surtito O sea Traía buen dulce De esas que dices Sí está rico esto Lo chingón fue Que le tocó A este vato Güey Y todavía El que dio ese regalo Le tocó algo bueno Con pinches Sí El vato viene Pero el otro Que le dio eso Así de Nada bueno Nada más Cuando nos quedamos Dije Ojalá no nos toque A nosotros Sí Es que sería así como Un buen de hojas verdes Y ahí en medio Una seca Ahí está Es el mes de diciembre Es el mes de diciembre Ya vienen las vacaciones También Es más gasto Fíjense que Los que son pequeños Güey La neta Dirán Tal vez no se enteran Pero ya como trabajadores Nosotros Vemos Salir simbolizan gastos O sea Literal Que tengas a tus padres Güey Que te hagan paro de todo Está bien chingón Bien chingón Hay que valorar Todo lo que nuestros padres Hacen güey Porque Todo lo que yo Bueno y también tuve Como adulto Pues ahí vamos viendo Qué comprar Si salir o no salir Si festejar o no festejar Porque ya pensamos En que como ya somos Independientes Güey Implica gastos También ahí es donde Ya no vemos El mes de diciembre Igual Con ansias Exactamente Mira Mira El espíritu Que entra En ti Güey O sea Mira Uno de estudiante Todavía dice Ah que chido Descansa y todo Pero Ya de adulto Güey Dices Ah que chido Y la renta El próximo mes La renta Sabes que no te debes De gastar todo Güey Porque la renta Pagar el internet Exactamente O sea Y empezar El próximo enero Que entramos el 3 No manches Si güey Mira por mi está genial Güey Porque yo De una Dice que yo soy No en contra Pero Eso de descansar Un chingo de tiempo Y no generar ingreso A mi no me va Güey Bueno Eso si Tiene razón Tiene razón Pero Como sea todos Necesitamos un pequeño descanso Claro Claro Estas vacaciones Van a ser Cortas güey Y buenas Honestamente yo si las espero Con ansias Igual yo Porque yo si La renta si Tiene un buen detrado A ver si quiero descansar Los jóvenes Los que estudian También Si algún profe nos ve Y eres tradicionalista Ya no dejes tarea Güey Que se saque Dejar tarea No hay más Dejar tarea En inglés Ni en español Ni en matemáticas En vacaciones Porque hay gente Que lo hace Güey Yo tuve maestros Que si me dejaban Tarea en vacaciones Que están pensando Bueno La neta Es bien felices Güey Como pinche demonio Si güey Mantándote haciendo Y realmente Yo A mi si me llegaron A dejar Y nunca la hice La neta güey Nunca la hice Y disculpenme Mis profesores Que me ven Y ojalá nunca me vean Ojetes Este Me decían de todo Que ya no sé Ahora soy maestro Así que bueno Pero no Yo nunca he dejado Precisamente por esa cuestión A mi no me gusta Pero me gusta hacerles La broma siempre Igual Igual Una vez les dije Güey Estábamos En la distancia Tienen todas sus cámaras Ya La activaron Anoten lo que van a hacer Ya De mala gana güey Así Con cara de piche José Luis Vales pa' pura Como que respetándote Pero por dentro Por dentro Ya me la están Le inventando Ojalá se muera este vato Bueno Este Como no le explota Un hueco en la cara La neta La drama va a ser la siguiente Disfrutar su fin de semana Y a Ah Ah Profeo Y después de eso Hacer un ensayo Con comedias Estuvo chistoso güey Porque si hubiera Esta broma Y siempre caen Ya no se la crean No manchen Es muy obvio Que no voy a dejar tarea Pero bueno En fin Este Tal te estás volviendo Salvaje Tal vez Pero Trenen una bala En Una piedra güey Para poner En un tejolote Estuvo manchado Eso Era muy travieso güey Muy muy travieso Por eso Aprendí Y no aprendí Al mismo tiempo La lección Varias veces En fin Este mes de diciembre Trae consigo muchas cosas Yo creo que hay que Cerrar ya amigo El tema ¿Qué te parece? Pues sí Esperamos hacer Que este no sea El último episodio Del año Esperamos hacer otro Para cerrar Pues ya Hay que cerrar esta temporada ¿No? Día de Comparlantes Por así decirlo Por así decirlo El piloto El piloto Sí Igual gente que está ahí En vivo En Instagram Creo que hay otro comentario Síguenos apoyando Vamos a seguirnos renovando A ver No alcanza a ver Yo entro Hasta el primer El primero de febrero No manches ¿Qué chido? ¿Dónde? ¿Dónde estudias? En Telesecundaria No es Cebetis Debe ser Cebetis Es que sí Todas las escuelas públicas Tienen más tiempo A veces Creo que a las de Cebetis Sí hay más Hay un periodo grande Pero No es la escuela Es el nivel Es el nivel Es el nivel Cachillerato O sea nivel medio superior Ya es Es más tiempo Creo que son de los Que le echan duro Pues El cuatrio El trimestre No sé Y creo que este tiempo El semestre No ¿Es semestre? Es semestre Ah bueno El semestre Y creo que este tiempo Que dejan amplio Como de un mes Es para los que Se están regularizando Sí güey Los que Es para que Es como un incentivo Échale ganas Vas a tener grandes vacaciones Y si no Como los de Chavo del Ocho El godines Ándale Ah ¿Qué hice? ¿Yo qué hice? Nada Por eso mismo güey Estás aquí En fin Bueno Si no nos volvemos a ver Este En Bueno Hacer otro episodio Para la gente que nos ve Pues Que tengan felices fiestas Sí Váyansela bien Todo con medida Recuerden No digas Bicho hipócrita Con medida Que ahorita Están esperando ya Bueno Este Esto sería todo De nuestra parte De De diciembre Ojalá podamos Este No voy a hacer otra segunda parte Porque nunca hacemos ni madres No Este Pero Las personas que nos ven Gracias por vernos Gracias Por escucharnos Esas poquitas personas que nos ven La verdad Gracias Son leales Son leales Esperen sus bolsas de tonos Entre Entre 40 A 70 views Que tenemos Ajá Gracias Son poquitas gracias Pero leales Leales Gracias por vernos Vamos a echarle más ganas Porque la verdad A veces el trabajo nos absorbe La flojera nos absorbe Sí Y a veces no hacemos nada Nos hacemos bien güeyes Sí Pero ahora sí Este Vamos a echarle más ganas Ya que Poco a poco Vamos a regresar un poquito más descansados Sin tanto trabajo Y pues a ver qué sale Ustedes han estado viendo Poco a poco le hemos metido más producción Esperamos Igual Este Pues Decorar un poquito más el estudio Para que se vea Visualmente atractivo Contratar a alguien en el lugar de Cristo Ah Sí Pues esta tele No siempre Sí A ver pues cuando Cristo Ah no creo que Qué chido Cristo si nos estás viendo Piche vato ya Ven acá No hace falta Nunca vienes No no hay pedo Pues Pero bueno Hay que cerrar amigo Pues bueno Sería todo De No sé qué iba a decir Sería todo Gracias por ver una vez más A su podcast No tan favorito Los comparlantes Hasta la próxima Hasta la próxima Bye 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 Ay 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 Saca los beers Chau chau